Bienvenidos a Consulta con Max. Hoy vamos a aprender a cómo crear este dashboard en Excel en menos de 10 minutos. Este dashboard o tablero de control sirve para analizar datos en tiempo real. Por ejemplo, aquí tenemos esta empresa distribuadora del Valle y tenemos unos gráficos sobre las ventas total por mes, ventas por vendedor, por categoría de producto, por estado y por ticket promedio. Nosotros podemos elegir uno de nuestros filtros, en este caso sobre la vendedora Ana del Valle, ver sus ventas a través de los meses, ver qué producto se está comercializando, en dónde están sus órdenes de compra y el ticket promedio. Créanme que se ve complicado esto, pero es muy sencillo. Cualquier persona, principiante o intermedio, puede lograr crear este dashboard en menos de 10 minutos. Entonces, empecemos. Vamos a iniciar yéndonos a los datos originales. Lo que aquí tenemos es toda la información sobre las órdenes de compra de Empresa del Valle del año 2018, qué cliente compró qué, en dónde está ubicado el cliente, el vendedor y toda la información de la que estábamos viendo. Vamos a iniciar seleccionando toda la tabla. Podemos usar el atajo Control-E para seleccionar toda nuestra tabla. Vamos a irnos a Insertar, Tabla Dinámica. Se va a abrir una ventana y aquí nos va a pedir en dónde queremos pegar esta tabla dinámica. Nosotros vamos a seleccionar Hoja de Cálculo Nueva. Aquí vamos a pegar todas nuestras tablas dinámicas. Entonces voy cambiándole de nombre a Tablas Dinámicas. Y vamos a poner nuestra primera tabla dinámica. La primera tabla es las ventas totales por mes. Entonces lo que nos va a salir en el lado derecho, en Campos de Tabla, son los títulos de las columnas de nuestros datos originales. Entonces aquí es donde tenemos que buscar la fecha de orden o cuándo se ordenó el producto. Entonces aquí está, Fecha de Orden, y la vamos a poner en filas. Solito Excel nos los agrupa todo por mes. Si no hace eso, podemos seleccionar nuestra tabla dinámica y en Analizar irnos a crear grupo de selección. Y aquí solito podemos escoger mes. Ahora ya tenemos los meses, ahora nos faltan las ventas. Las ventas están en una columna llamada Ingresos. Esa nos la vamos a llevar a Valores. Ahora vamos a seleccionar Gráfico Dinámico. Y vamos a seleccionar la opción de Default, que es Columnas Agrupadas. Perfecto. Vamos a crear otra nueva tabla dinámica, yéndonos a Ordenes de Compra, yéndonos a Insertar, Tabla Dinámica. Pero ahora en la ventana vamos a seleccionar Hoja de Cálculo Existente, porque queremos hacer todas nuestras tablas dinámicas dentro de la misma pestaña. Vamos a dar clic aquí y vamos a seleccionar acá abajito nuestra tabla dinámica anterior. En esta tabla dinámica, ahora vamos a crear la parte de Ventas por Vendedor. Entonces tenemos que seleccionar el campo de Vendedor en el lado derecho. Vamos a buscar Vendedor, lo vamos a pasar a Filas e Ingresos, lo vamos a pasar a Valores, porque quiero ver la suma de los ingresos por vendedor. Dentro de la misma tabla, vamos a irnos a Gráfico Dinámico, y en vez de seleccionar Columnas, ahora vamos a seleccionar Barras. Perfecto. Voy a repetir lo mismo ahora para Ventas por Categoría de Producto. Listo. He agregado el campo de Categoría en renglones e Ingresos a Valores, y he agregado un gráfico de barras en el lado derecho. Ahora, nos faltan dos gráficos más, uno es el del mapa y Ticket Promedio. Vamos a continuar con el mapa de las entidades federativas. Vamos a insertar una nueva tabla dinámica, vamos a ir a Insertar, y vamos a seleccionar Estado, porque quiero ver todos los estados, e Ingresos del lado derecho. Ahora bien, si me voy a Gráfico Dinámico, y selecciono Mapa, Excel no me deja agregar un mapa que esté ligado a una tabla dinámica. Pero es una forma muy fácil de darle la vuelta a este problema. Vamos a seleccionar todo el interior de la gráfica, vamos a darle Control-C, y Control-V para pegar, poner unos títulos, Estado, y Ventas, y con Control-E seleccionar nuestra nueva tabla. Ahora sí nos podemos ir a Insertar, y en la parte de arriba, Mapas, y seleccionar el mapa. Ya tenemos nuestro mapa. El único problema aquí, es que estos datos, en la columna E, están como valores, y tenemos que ligar cada una de las celdas a la tabla dinámica del lado izquierdo. Entonces lo tenemos que hacer manualmente. Hacerlo igual a, B55, B56. Listo. Por último, tenemos que agregar el gráfico de Ticket Promedio. Vamos a insertar una tabla dinámica nueva. Y ahora, vamos a poner en la parte de renglones y filas, Ingresos, y también del lado derecho en Valores Ingresos. Me lo voy a llevar del lado izquierdo, y lado derecho. Porque voy a querer agrupar estos ingresos por rango de ingresos. Eso se puede hacer seleccionando la tabla, yéndonos, dentro de la tabla, yéndonos a la parte de arriba, Crear Grupo de Selección. Se va a abrir esta ventana, y la misma ventana nos está dando Excel unos valores mínimos, de comienzo y finales. Entonces está diciendo que el valor mínimo es de 539 pesos, y el máximo de 111 mil pesos. Yo lo voy a simplificar un poco más, empezar en cero, terminar en 120 mil, y vamos a escalonarlo todo por 25 mil pesos. Y listo. Ya puedo ver los ingresos por tamaño de factura, de 0 a 25 mil pesos, de 25 a 50 mil, y así. Este de menos o cero, o en blanco, lo podemos ocultar, yéndonos aquí, y quitar la tacha ahí, para filtrar ese tema. Ahora, vamos a irnos a Insertar, Gráfico Dinámico, Circular, y vamos a seleccionar Gráfico de Anillo. Y ya tenemos nuestros 5 gráficos. Ahora lo que vamos a hacer, es crear una nueva hoja de cálculo, donde vamos a pegar todas nuestras gráficas, y donde van a estar todos los filtros de nuestro Dashboard. Vamos a crear uno nuevo, cambiarlo de nombre a Dashboard. Y seleccionar todo con Control-E, para cambiarle a un color un poco más oscuro, me gusta este gris. Y ir poniendo detalles como títulos, aliéndonos a Insertar, Cuadro de Texto. Ahora solo nos hace falta copiar y pegar nuestras gráficas, a esta hoja de cálculo de Dashboard. Para lograr un efecto más profesional de nuestras gráficas, las tenemos que formatear. Vamos a hacer eso con la primera gráfica. La vamos a seleccionar, y a mí no me gusta tener relleno de forma, entonces la voy a poner sin relleno. También le voy a quitar el contorno. Voy a cambiar todo el texto a blanco. Le voy a dar clic derecho dentro de la gráfica, para ocultar todos los botones de campos en gráfico. Voy a eliminar la leyenda. El eje Y. Las líneas. Y como no tengo más datos para analizar, podemos dar clic derecho y agregar etiquetas de datos. Estas etiquetas de datos vienen formateadas de forma general. Y a mí me gustaría verlas en miles de pesos. Por lo que le voy a dar clic derecho. Formato y etiquetas de datos. Y abriendo la parte de número, podemos seleccionar personalizado. Dentro de personalizado, Excel ya nos arroja un código de formato que es el que queremos. Que salga el símbolo de dinero. Quiero dividir los miles con una coma y desplegar la información en miles, que es la última coma de este código de formato. También quiero poner los números en el externo e interno. Y si seleccionamos otra vez dentro de la gráfica, podemos cambiar el ancho del rango. Quiero ponerlo en un 30%, por ejemplo. Ahora voy a ir cambiando el título. Que esto es ventas totales por mes. Y ver otros detalles como a mí me gusta poner mis títulos en negrita. Subir el texto a 10.5. Y cambiar el color a un color un poco más profesional. Listo. Voy a repetir lo mismo para mis otras gráficas. Perfecto. Ahora solo nos hace falta ver unos cuantos detalles acerca del formateo de algunas gráficas. Por ejemplo, las etiquetas de datos las podemos cambiar aquí a que sea el porcentaje y no el valor. Es algo que creo que resalta más para la audiencia. Y podemos cambiar los rangos yéndonos a nuestras tablas dinámicas. Y en los rangos de ticket promedio cambiar manualmente estos datos a que sea de 0 a 25 para no mostrar tantos ceros de miles. Otro detalle que salió fue con la gráfica de ventas por categoría de producto. Tenemos el concepto de tarifa de envío en ceros y lo quisiera ocultar. ¿Cómo hago eso? Me tengo que ir a tablas dinámicas y en la tabla de categoría de productos filtrar tarifa de envío. Y por último, el mapa muestra un rango sin un formateo de números en miles de pesos y sin el símbolo de pesos. Podemos irnos a tablas dinámicas, seleccionar nuestras celdas y picándole control 1 formatearlas. Vamos a ir a personalizada y poner el mismo código que habíamos puesto antes, que es el símbolo de pesos, el símbolo de dinero, coma, dos veces el símbolo de dinero y podemos poner una vez una coma para poner miles de pesos, como sale en la muestra. Lo único que queda pendiente ahora es agregar los filtros que nos facilita el análisis a profundidad de nuestros datos. Voy a ir a seleccionar mi primera gráfica de ventas totales por mes. Me voy a ir a analizar y agregar ahora la línea de tiempo o escala de tiempo. Y ahí me da dos opciones de fechas. Solamente hemos usado la fecha de orden, hemos ignorado la fecha de embarca, entonces voy a seleccionar esa. Y listo. Si ahora yo selecciono un mes o un rango de meses, mi gráfico se actualiza para filtrar solamente esos meses. Pero ahorita voy a ir quitando este filtro. Voy a hacer lo mismo, seleccionar la gráfica e irme a analizar, pero ahora voy a dar clic en el botón de insertar segmentación de datos. De ahí me salen todos los campos de los títulos de mi columna de información original. Y mis filtros, lo que recuerdo era vendedor, región y categoría de producto. Si ahora le doy clic a cualquiera de estos filtros, mi gráfica 1 de ventas totales se debe filtrar. Por ejemplo, las bebidas por mes, aceite vendido por mes, dulces, por la región solamente norte o por vendedor. El problema es que cada vez que aplicamos un filtro, solamente se está filtrando nuestra gráfica de ventas totales, por lo que le tenemos que hacer una conexión de nuestros cuatro filtros a nuestras otras cuatro gráficas de abajo. Eso lo hacemos dándole clic a cada una de las gráficas, yéndonos a analizar y dando clic sobre conexiones de filtro. De ahí se abre una ventana nueva donde salen nuestros cuatro filtros y le vamos a dar clic a todos. Vamos a hacer lo mismo para nuestras otras gráficas. Como hicimos un poco de trampa para nuestro mapa, tenemos que hacer un proceso diferente. Nos tenemos que ir a tablas dinámicas, seleccionar la tabla dinámica del mapa, y ahora sí irnos a analizar, conexiones de filtro, y seleccionar todos nuestros filtros. Ahora sí seleccionamos alguno de nuestros filtros, todas nuestras gráficas se filtran con esa información. Lo único que queda pendiente ahora es formatear un poco nuestros filtros. Y yo ya tengo en la parte de opciones, unos formateos predeterminados para mis filtros. Y diez minutos después, tenemos nuestro tablero de control llamativo, profesional y dinámico, que podemos utilizar para hacer nuestro propio análisis. Podemos agregar otros filtros, otros gráficos, o hasta actualizar nuestra información al 2019. Por favor, no olviden darle like al video, suscribir si se les gustó, para obtener una notificación cada vez que suba un video. Muchas gracias, chao.